En nuestra región debemos informar que la cifra de fallecidos aumenta a 323, luego que se confirmara, de acuerdo a los registros oficiales del DEIS, el fallecimiento de tres personas. Enviamos nuestras condolencias a sus familias y amigos. Mucha fuerza para ellos en este difícil momento. Respecto a los casos confirmados y con hora de corte hasta las 21 horas de ayer, debemos informar de 125 casos nuevos. El detalle de los casos por comunas es el siguiente. Rancagua, 23. Coltauco, 22. Santa Cruz, 14 casos. Olivar, 8 casos. Palmilla, 7. San Fernando, 7 casos. Chepica, 6 casos. Chimbarongo, 4. Las Cabras, 4 casos. Peumo, 4 casos. Requinoa, 4. Codegua, 3. San Vicente, 3 casos. Doñigüe, 2. Machalí, 2. Nancagua, 2 casos. Rengo, 2 casos. Granero, 1. La Estrella, 1 caso. Lolol, 1 caso. Mayoa, 1. Pichidegua, 1. Pichilemu, 1 caso. De otras regiones, 1 caso. Y sin notificación, 1 caso. Con estos nuevos contagios, la región suma 12.805 casos acumulados. De otras regiones, la región suma 12.805 casos.